Madre mía, menuda sorpresa nos acaba de dar la HBO publicando en la cuenta oficial de Twitter de House of the Dragon una imagen espectacular para promocionar la serie. En este caso, protagonizado como no podría ser de otra manera por nuestra querida Rhaenyra Targaryen y su dragón Syrax. ¿Quieres que te cuente todos los detalles? Vamos allá. Hoy, 22 de junio, la Warner Bros. Shop ha declarado este día como el Día del Dragón. Y ya se iba notando por las altas temperaturas aquí en Europa, pero no porque haya llegado el verano, sino porque ya han llegado los dragones. Si nos fijamos en la imagen, lo primero que podemos observar claramente es que se trata de Milly Alcock, encarnando el papel de la joven Rhaenyra Targaryen. Recordemos que Emma Darcy será la encargada de darnos la versión de Rhaenyra adulta. Por otro lado, por el vestido que lleva sabemos situarla perfectamente en la historia, ya que es el mismo vestido que llevaba en el trailer en el momento de su nombramiento como princesa de Rocadragón en la sala del trono de desembarco del rey. Siendo nombrada, por lo tanto, heredera al trono de hierro en el año 105 después de la conquista. En el collar, como ya vimos en mi análisis, portaría los símbolos de cada una de las casas más importantes de Poniente, como lo son los Tully, los Stark, los Lannister, los Arryn, los Baratheon, Targaryen e incluso los Martell de Dorne, aunque no formarían parte oficialmente de los Siete Reinos hasta varias décadas después de su nombramiento. Aparte, como ya llegamos a mencionar, el vestuario nos recuerda a Juego de Tronos, sí, pero en otro momento de la historia. Es el momento de mayor esplendor de la Casa Targaryen, con toda la opulencia en la forma de vestir que ello conlleva. De hecho, el vestuario de nuestra princesa parece sacada de la Emperatriz Teodora del Gran Imperio Bizantino, el cual guarda bastantes similitudes con la historia de la Casa Targaryen. De esto ya hablaremos en próximos vídeos. Por otro lado, es brutal la imagen del dragón de Rhaenyra llamado Syrax en honor a una diosa de la antigua Valyria, el cual confirma algo muy importante y que mucha gente estaba esperando, que finalmente veremos dragones con diseños diferentes a los dragones que vimos en Juego de Tronos. Como datos a destacar, Syrax no era la dragona más grande ni de coña de toda la danza, de hecho, Caraxes era aún más grande que ella. Todo se debe a que Syrax es una dragona aún muy muy joven. Aunque por otro lado, más joven era Rhaenyra cuando montó en ella por primera vez a la pronta edad de 7 añitos. Syrax haría varias nidadas de huevos durante el reinado del rey Viserys, llegando a eclosionar uno de los huevos durante la danza de los dragones. Y antes de que comenzara la danza, Syrax y Caraxes hacían carreras hasta Rocadragón y vuelta. Lamentablemente, durante la danza, Syrax no tuvo un papel demasiado destacado, por no decir que hizo casi nada. Ojalá le den un poco más de protagonismo a esta preciosa dragona. Para celebrar este Día del Dragón, aparte del póster oficial, la HBO confirma el lanzamiento de una tienda online de productos oficiales de merchandising de House of the Dragon. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pues ojito, porque si entramos en la especulación responsable, podríamos teorizar acerca del aspecto de los dragones que aparecen. Sabemos que Syrax es de un color amarillento, aunque yo sinceramente muchas veces lo veo con matices verdes. Lo importante aquí es que en el merchandising aparecen tres dragones distintos. Uno dorado, que perfectamente podría ser Fuegosol, el magnífico dragón de Aigón II Targaryen. Otro rojo, que podría ser Maelys, el dragón de Rhaenys. O esperemos que no, Caraxes, el dragón de Daemon Targaryen. Aunque para mi gusto no se parece a los concept arts que nos dieron hace meses. Y ese cuello tan largo no me termina de gustar. Todo esto teorizando, como digo, por si pudieran ser quizás los modelos finales de los dragones. Aunque, como iba diciendo, esto solo son teorías. Y finalmente tendríamos un tercer dragón, un dragón grisáceo. Que podría ser Veigar, la mayor dragona que Poniente ha visto jamás. Pues llegó a igualar para los tiempos de la danza la magnitud de Valerion, el terror negro. Ojo, porque su envergadura era prácticamente el doble que la de Caraxes. Y Caraxes era más grande que Cyrax. Por lo que, madre mía, menudo pedazo de dragón que se viene. La cosa es que ya vimos en Juego de Tronos el cráneo de Valerion. El cual es mucho más pequeño de lo que se describe en los libros. Pero, sin embargo, nos podemos hacer una idea de que si Veigar había igualado a Valerion para los tiempos de la danza. Seguramente el dragón de Aemon Targaryen, es decir, Veigar, tendrá la misma envergadura que el terror negro. En cualquier caso, yo ya estoy tranquilo porque parece ser que finalmente no nos han mentido. Y el diseño de los dragones será distinto que los que vimos en Juego de Tronos. Todo esto es comprensible ya que Drogon, Viserion y Raigal en realidad eran hermanos. Importante, porque Entertainment Weekly ha lanzado unas imágenes con los distintos Funko Pops. Y no es que me interese comprarlos, aunque sean muy monos. Ya que vemos a Daemon Targaryen con su huevo, vemos a Corlys Velaryon con la espada. Vemos a Alicen Hightower, vemos al Rey Viserys, vemos a Rhaenyra, etc. Pero lo importante aquí es que nos muestran un dragón amarillo. Y si bien podría tratarse de Cyrax, porque como ya os he dicho, está descrito en los libros como un dragón de escamas amarillas. El color de los ojos no concuerda con el visto en el póster. Y a no ser que se trate de un simple fallo o de que quieran darle otro color específico para el póster. Puede que estemos ante un majestuoso dragón fuego-sol. Con el tiempo lo veremos. Tenemos que tener en cuenta que en esta primera temporada los dragones protagonistas no son precisamente todos los que se van a dar de hostias en la danza de los dragones. Bueno, aunque alguno de ellos sí. El protagonismo seguramente pasará a las garras de Caraxes, Cyrax y Vhagar. A Caraxes lo veremos luchando en las batallas que tenga el príncipe canalla de Aemon Targaryen contra la Triarquía y los Peldaños de Piedra. A Cyrax la veremos principalmente haciendo carreras con su jinete Rhaenyra. Y Vhagar cobrará protagonismo para el final de la temporada, teniendo dos momentazos brutales e importantísimos para la trama. El primero de ellos cuando Aemon Targaryen reclame para sí a la temible dragona. Y el segundo cuando comience la danza y ambos bandos busquen el favor de Lord Baratheon en Bastión de Tormentas. Momento que sería absolutamente perfecto para acabar la primera temporada por todo lo alto y empezar la segunda temporada como solo la casa Targaryen conoce, a sangre y fuego. Para finalizar he de decir que ha surgido recientemente un rumor, el cual debemos agarrar con pinzas y no fiarnos en absoluto, pese a lo increíblemente maravilloso que pueda sonar. De que los dos primeros episodios de la primera temporada de House of the Dragon tendrán una duración total de 1 hora y 20 minutos. Personalmente no creo que hagan algo así, aunque sabemos que la duración en algunos capítulos de Juego de Tronos variaba. Y que además la recientemente estrenada cuarta temporada de Stranger Things también había optado por mostrar capítulos de hora y 20 minutos. En conclusión, y como ya he mencionado, serían unas noticias fantásticas, puesto que poner todas las piezas en el tablero con una hora solo de capítulo quizás se nos quedaría algo corto, pero esta información, como digo, no es para nada fiable. Al igual que en otras ocasiones os digo que es muy fiable, en este caso no es nada fiable. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. También quiero dar las gracias a mis Patreons y miembros del canal porque sin ellos estos vídeos no serían posibles. Y si me quieres ayudar a que este canal siga en pie, os dejo los enlaces en la descripción. Y ojo, porque estamos creando una comunidad muy chula por Discord. Verás la que se va a liar cuando empiece la temporada. Os voy a hacer spoiler de lo que se viene porque estoy preparando nada más y nada menos que 40 vídeos de House of the Dragon con todo tipo de temas y detalles. Así que si queréis apoyarme no dudéis en suscribiros, darle a like, comentad y uniros a mi comunidad en Patreon. Con esto me despido, soy Evil Smile y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias!